Si tú haces tus márgenes así, ya no lo hagas. Te daré una idea súper fácil y rápida. Solamente vas a hacer estas onditas con un plumo negro, es súper fácil. Y ahora con tus colores favoritos empezarás a colorear esta parte. Yo utilicé varios colores, pero tú puedes utilizar tu gama de color favorita. Y puedes utilizar colores, crayolas, lo que tengas en tu casa está bien. A mí me encantó el resultado y más lo rápido y fácil que es hacerlo.